Casting de JB, la tía Gloria, Dora la Exploradora, esperemos que no explore cosas raras Esta, esta Dora la Exploradora, esperemos que no, que no explore cosas raras Pero dicho esto, suscríbete, da like, comparte el vídeo y vamos para allá Hostia, hostia, hostia Que poco se habla de que la actriz de Dora la Exploradora en versión humano Es Isabela Merced y es peruana, es una americana peruana, cuidado, cuidado Dato importante que a lo mejor no sabías, que hizo una canción muy buena llamada Papi Y dijo que la mejor reacción era la mía, nada más, nada más que decir Ojo, ojo a Dora la Exploradora, parece que está en la selva con ese pelo, tío Yo espero que aún me inviten en el casting de Teletubi, ¿eh? Es mi sueño, el de Teletubi, si haces los Teletubis me encantaría estar ahí, que me peguen, me da igual, que hagan lo que quieran Que se pasen conmigo, me da igual, que me insulten, yo estaré feliz ahí Y hoy día se cumple el casting de Dora la Exploradora ¡Buenas! ¡Uy! ¡Que pasen los personajes! A ver los personajes Ojo, ojo, Bill, estoy haciendo el tonto ya He escuchado una voz, no quiero voces, es la última vez que lo digo, ¿eh? ¿Ya? Dayanita es la Dora, la Exploradora, tú Por favor Vamos a comenzar preguntándoles cómo se llama su personaje Tengo que decir que estos dibujos a mí me pillaron un tanto mayor Por lo tanto, no me sé No me sé nada de los personajes Así que no me toméis en cuenta eso ¡Ojo! ¿Qué? ¿Quién ha pedido a Barney, ah? ¿Qué? No soy Barney, señora ¿Cómo se llama tu personaje? Tico Lardilla ¿Cómo? El nombre nomás, no quiero saber qué animal es Tico ¿Tico? Sí O sea que aceptas que eres Tico, Tico ¿Qué? Un Tico nomás Un Tico nomás, un Tico Cuidado con el Ticótico, eh Cuidado con el Ticótico Cuidado Por favor, hombre Un poco más de respeto Ojo al zorro Después de muchos Casting Ahora sí le ha tocado el personaje Pero Perfecto, clavado El zorro Uy, que tengo todo así todo El zorro El zorro El falta de respeto, señora A los que vienen a hacer un casting Tengo una amanecida de ocho días Para hacer este casting ¿Qué? ¿Es el verdadero lobo, sí o no? ¿Pero que el lobo es un zorro, no? ¡Zorro mío! Era necesario que se caracterice Venía nomás con tu antifax Te ponías el antifax Nos ahorrábamos el antifax Señora, señora, señora Todo el mundo sabe que eres el lobazo ¡Uuuu! Sí Señora, señora, señora ¡Uuuu! Respeteme por favor Respeto, guarda respeto Dice el dicho Usted me falta el respeto Yo me he venido disfrazado Desde hace dos días ¿Qué? ¿Qué? Del zorro Usted me viene a mí a cochinear Yo me paso a retirarme ¡Aperdón, perdón, perdón! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ah, zorro! ¡Ah, no, lobo! ¡No, lobo! ¡No, lobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué loco, tío! Soy de día Ya Con noche soy un zorro ¡Ay, ay, 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 ay! Además, cuando... ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! 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 Ya, por favor Amarra tu perro Ni ella me puede tranquilizar Soy un zorro Ya, ya terminaste Tú hace rato ¡Cállate! Le dice ¿Cómo se llama tu personaje? Hostia, parece un muñeco terrorífico, ¿eh? Cachito parece un muñeco De una película de terrores ¿Qué ha dicho? ¿Cómo se llama tu personaje? ¡Susana Villarán! ¡Ojo, ojo! Lo de la voz Lo de la voz Se pasan, ¿eh? Ya, tu sitio, Diego Mi cumpleaños ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¡Hoy día, señora! No nos interesa tu cita ¡Ojo! ¡HAPPY VERDAY TO YOU! ¡HAPPY VERDAY TO YOU! ¡HAPPY VERDAY CACHITO! ¡HAPPY VERDAY TO YOU! ¡Va, vay, vay, vay! ¡Va, vay, vay! Ya, ¿pero esto qué es? A ver Los castings cada día son más randoms totales, ¿eh? Os lo digo muy en serio Cada día son más locos Cada día se salen más del papel Y no sé Son diferentes todos ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Quién ha pedido el payaso Popi? ¡Ojo! ¿Qué personaje es el tuyo? ¡Magali! ¿Quién ha pedido Magali y Medina? ¡Ojo! ¡Magali y Medina con pelo corto! ¡Tentareto! ¡Uy! ¡Ojo! Señora Dora Dora la Exploradora Dora la Exploradora ¿Ya? Dani Explorador ¿Te imaginas que me llamara así? ¿Cómo te sientes con tu personaje? Hoy día sí se ha pulido usted, señora Ya, está bien ¿Estás contenta con Dora? Hoy día sí estoy feliz y contenta Porque yo... ¿Qué? Señor ¿Alguna vez has explorado algo? ¿Qué? ¿Has buscado algo? Siempre, siempre Ah, siempre exploras ¿Ya? ¿De vez en cuando o seguido? No, casi seguido Pero que estamos hablando... Cuidado, cuidado Cuidado que estamos hablando De algún tipo de exploración Un tanto extraña, ¿eh? Muy bien, a tu sitio, por favor ¡Gracias! Cuidado Porque ellos van al doble sentido, ¿eh? ¿Porque hiciste la voz de Dora? No, señora Yo te dije... ¡Ah! ¡Te vas! ¡Sí, señora! ¿Quieren que me vayan, niños? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás viendo cómo ve el dibujo que habla y todo? No te creo, tío ¿Qué hace? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué hora, señora! ¡Para con carne y mal! ¡Ojo! ¡Uaaaaa! ¡Uaaaaa! ¿Qué hace? ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, carajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te vas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién te dijo que hagas de mono, ah? ¿Por qué quiero...? ¿Quién te dijo que hagas de mono? ¡Ah! ¿Por qué quiero...? ¿Nadie? ¿Vos qué lo haces? ¡Ah! ¡Ah, te quiere lucir! ¿Qué cosa...? Quería saber cómo se sentía ser un mono. ¿Cómo se sentía? Señora, no reniegué. ¿Ya cómo se llama su personaje rápido? Botas y boots en inglés. ¡Ah! ¡Botas y boots! ¿Yo te he preguntado en inglés? ¡Ebran dedo! Por si acaso hay que decirlo, ¿no? ¡Ebran dedo! ¿En alemán? ¡No, señor! ¡No me enseñé a tu sitio! ¡Boten! ¡Boten! ¿Uy tú qué cosa es? ¡Danny! ¿Esto qué cosa es? ¡Danny! ¿Cómo se llama tu personaje? ¡Ya está aburrido ya! ¡Duende el gruñón! ¿Qué? ¡El gruñón! ¡Duende el gruñón! Yo no me acuerdo de eso, ¿eh? Y mira que no lo he visto, ¿eh? A ver... Pero la mochila sí, por ejemplo. Pero el otro gruñón no. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama su personaje? ¡Mochila, mochila! ¡Mochila, mochila! ¡Llena con todas tus cosas! ¡Todo lo tengo aquí! ¡Todo lo que necesito! ¡Llevo dentro de mí! ¡Mochila, mochila! Espectacular. Espectacular. Solo voy a decir eso. Espectacular. ¡Mochila, mochila! ¡Llena con todas tus cosas! ¡Todo lo tengo aquí! ¡Mochila, mochila, mochila! 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 con las preguntas de rigor cuantos idiomas habla Tico? vamos dos dos español inglés uno nomas habla Tico y el único idioma que habla ah? yo he visto que era dos español inglés tu has visto que tienes dos televisores uno acá y uno en Estados Unidos jajajaja jajajaja habla inglés nomas hombre que burros tiene que estudiar pues hijo preocupate un poco mas pues pasos adelante por favor mcmora chicos los niños quieren vernos ya le hagan el tren con mi una vez lo hicimos lo hicimos pasa eh no 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 tu rompa que cosa le ha dicho? pues es tu rom que no te ha vendido jajajaja ojo ojo dale fuera dale fuera que se vaya señores que se vaya esta es la primera vez? o se me ha olvidado si había una o otra esta es la primera vez que se va? ah es la segunda vez ya tenia yo eso sabes ya estaba yo como pensando creo que ya lo había visto daniel carré se queda dormido para allá tirándole palpaditas ah jajajaja zorro que cabrones porque subieron al estadio y se quedara dormido a quien le roba sus cosas zorro vamos ojo 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 ratero todo lo veo robar señora ah ya si ya ah ya tienes uñas largas sí ya 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 está bien siempre le robo sus cosas adora a quién adora a quién a mi amigo no le puedo pelar nada porque el tolo tiene en un caleta ya 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 qué se adora, está seguro ho 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 adora está mal pues no es adora no le roba adora 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 media hora media hora para decir a dora cuál es la frase que se le dice a zorro para que no robe ya quieren castellano en inglés en castellano con un zorro ya no robes casi casi sí 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 nada sólo ya no roba nada de los robes ya no robes zorro no te lo lleves zorro no te lo lleves zorro no te lo lleves y cuando le dicen eso que contesta el zorro tiene una frase también en castellano en inglés en francés quiero que me lo digas en francés no en castellano no rayos oh bueno se la ha estudiado se la ha estudiado se la ha estudiado se la ha estudiado que? ojo que intenta robarle por favor por favor cholito sutil cholito sutil que bueno tío el cholo sutil el cholo sutil sé que está vivo rey en el barcelona claro nos trajo la copa cuál es la especialidad de diego vamos la especialidad de diego ni idea es curar animales enfermos curar o rescatar rescatar y curarlo también con lo mismo pues rescate y los cura señora junto con el mono como? y con mi prima pero por qué te vas más allá solamente te he preguntado qué cosa hace nada más es que si me equivoco el otro ya respondí algo pues si no jajaja 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 que cu** acabo de hacer jajaja como se llama el calzado que se usa hasta las rodillas medias jajaja pavó calzado se llama medias ahoy yo tambien botas botas bro bro anciano mira que baeza eh cuando echan la basura al tacho la botas Cuando te jamonea Te sobras, también se le llama Te... Motas ¿Cómo se llama el mejor amigo de Dora? Motas ¡Fuerza! Vaya casting, tío ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¿Puede venir nuestro compañero? ¡Sí! Ya me había olvidado Entra, ya está cabeceando Vamos con el duende gruñón Pasa adelante ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué importa? ¡Señora! ¡A nada! Capciosa no, ¿eh? ¡No! ¿Quiere preguntas? ¡No! ¡De su personaje! Sí, 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 sí Bueno, ya, antes de la pregunta capciosa ¿Qué sabes? Mierda Mierda De Botas Botas es el mejor amigo de Dora Y tiene cinco años ¿Ya? ¿Y? ¡Mamá! ¿Cómo dice que ha estudiado? ¿Qué pasa? Esas dos preguntas ¿No más? Lo básico es que tiene cinco años Y es hermónico, claro Antes de estudiar lo básico nomás Lo principal, ¿no? ¿No más de Botas? ¿Ah? Los principales de Botas ¡Favor, hombre! ¡Va a profesionalismo! Ya 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 La última, tío Dice La U, coño La U Vocal A ver Si A ver Pensad una cosa Si os las enseñan con A, E, I, O, U No te van a enseñar U, A, I, E, O ¿Sabes? No te van a hacer eso Te lo ponen en orden Entonces es la U La U Que la U Es un equipo también en Perú Que tengo la camiseta también La U Yo espero que esto esté pactado, eh Os lo digo de verdad, eh Os lo digo de verdad Ya saben todos cuáles, ¿no? ¿Cuál es la última vocal del abecedario? La Z ¿Cómo va a ser la Z? A mí me enseñan el colegio que es la Z La primera es la A y la última es la Z, señora Vocal, vocal, no letra ¿Qué colegio? ¿Quieren saber qué colegio? Para no mandar a su familia Yo, yo a mis hijos no los meto en ese colegio Ni hablar Ni hablar ¿En qué colegio has estudiado tú? No, no voy a decir No, no voy a decir Si la primera es la Z La última es la Z, señora O sea que me quiere agarrar de trolearme ¿De trolearme? Señora, pues Última oportunidad Ojo ¿Cuál es la última vocal del abecedario? La última del abecedario Irse pone a rezar Ay, Dios mío Está saliendo humo ya Pero es la Z ¿Por qué no dice que es la Z, señora? Vocal La U Vocal La última vocal del abecedario es la U ¿Por qué es vocal? Vocal Pero eso no son las abecedarios Es la letra ¡Ah! ¡Gosa! Es que no sé qué comentar, tío A, O, I, O, U Yo puedo Y los vocales no están dentro de la Becedaria Ajá, verdad Estos planos que hacen así raros, random totalmente, de un personaje en el que se mueve o sonríe o cosas así, son muy raros, lo digo verdad, son muy raros. Son perturbadores incluso. ¿Qué? ¿Qué? Ah, el gruñir es un sonido. Claro, es un sonido. Ya, y nada más. Gruñir es un sonido. ¿Cómo va a ser un sonido? Claro, gruñido. ¿Gruñido? Es sinónimo. ¿Tú vas a responder por él? Ojo al copyright. Ojo al copyright. De la Dora, 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 Explora, Dora. De fondo, me va a pegar una hostia. ¿Tú vas a responder por él? Ya, ven acá tú. Tú, ven acá. ¿Qué colegio? Ya, ponte acá. Yo también, pues. Ponte acá, ¿qué cosa es un gruñón? Una persona gruñona. Una persona que gruñe mucho, una persona enojada, una persona molesta, una persona muy amelumorada, como usted comprenderá. Como usted comprenderá, medio dejándolo caer de que él es una persona gruñona. Cuidado, ¿eh? Salseo. Me encanta cuando hace, me dijo vieja gruñona, gritando así como hace JB, tío. Es que se pasa, tío. Se pasa, en verdad. Es un cabrón, ¿eh? Es un cabrón, pero es el puto amo, tío. Solita se va porque ya saben que huele. ¡Japále, Dios! ¡Japále, Dios! ¡Japále, Dios! ¡Japále, Dios! ¡Japále, Dios! No les ha provocado una chicha morada, ¿eh? ¡Qué rico es la chicha, la chichita morada! ¿Quién es la dueña o dueño de la mochila? ¡Vamos! Dora. ¿Dora? ¡Dora! Bien. ¡Dora! ¡Bien ahí! ¡Buena! ¡Muy bien! ¿Qué hace? ¿Qué cosa guarda Dora en su mochila? ¡Vamos! ¡Dora, dora! ¡Dora, dora! ¡Ojo! ¿El mapa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hay? ¡El mapa! ¡Sólo el mapa! No hay más cosas. ¡No todo, Eduardo! ¿Pero qué cosa es lo que quiero saber? ¡El mapa ya se ve! ¡Los zapatos! ¡Máquina afeitar! ¡Hato mal por culo a otro! ¿Dora está tan loco este? por culo ahora una pregunta ahora qué es lo que guarda a dora en su mochila cuidado cuidado con lo que contestas que es lo más representativo que llevador en su mochila todos los niños lo saben siempre sale de ahí en su mochila sale su cuestión no voy a decir el nombre de lo que sale pues si no lo adivina tengo que decir cuestión que tenemos en la mochila el día de hoy el mapa qué es ese mapa y ustedes no se muevan que inmediatamente después viene tokio 2020 en vivo con la participación habría que ver algo de las olimpiadas pero sé que tienen un copyright de la hostia podríamos verlo podríamos verlo pero peruanos en tabla vamos cofía vamos luca vecina daniela rosa nos la llevamos a todas las ya regresen por favor los chistosos no cuando terminaré esta tontera el mar ya estoy harta no 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 vamos ahora sí con la parte ojo que lo sabe oiga 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 que cosa hace es una mochila es una mochila una mochila después está que se queja con la columna ojo a continuación vamos con la parte del baile pero 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 hay un pequeño cambio ojo ojo eso no me lo esperaba hoy día nos acompaña la compañía artística vidanza gracias a vidanza que está con nosotros obviamente por el mes patrio nos acompañan con todas las danzas ahorita van a ver ustedes ¿qué? y se le ha asignado a cada personaje una danza distinta uy ahora sí ojo ojo a eso eh vamos con Tico y el ritmo afro peruano ojo ojo ojito ojito y no hay copyright mi próximo objetivo es aprender a bailar alguna danza lo prometo quiero hacer un vídeo bailando ya sabéis que yo no sé bailar nada ojo perreo la tía de gloria buena 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 pero por si acaso buena para la señorita ¿qué le pareció la señorita a su baile? buenísimo extraordinario una profesional y al lado de la cochinada esta jajaja 해주illed ujujajaja y la otra chica la moví y la cosí es una chica de de ujujajaja ujujajaja al chico bueno cara oye dimengüenza caradura jajajaja кор Luck chulo jajaja jajaja Y nos hemos traído ya este cartel. ¡Chófer! ¡Nee! Y que vaya buscando empleo porque no es lo suyo eso, ¿eh? No es lo suyo. ¡Nee! ¡Tremendo, eh! ¡El zorro le toca! ¡Qué bonito lo que le toca al zorro! ¡No cambia, gajo! ¡Perdón! 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 ¿Qué cosa? ¡El pañuelito, por favor, por tan amable! ¡Señoras y señores! ¡Ojo! ¡Marinera! ¡Marinera! ¡El zorro bailará y hace un cuento por el pañuelo! ¡Una marinera! Tendrían que meter un caballo, ¿eh? Os lo digo. La verdad que... Creo que es uno de los que más me llama la atención, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ojo, el tío Vilchef, ¿eh? 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 No me había dado cuenta, pero es verdad, tío, por el perneadito, no. No lloras tu poquito, lloras tu corazón. Como los hombres tenemos, como los hombres tenemos, el pecho de la alegría, el pecho de la alegría. Y nos guardan más abajo, y nos guardan más abajo, que cañón de artillería, cañón de artillería. Rojito, ¿eh? Cómo baila. Buena, buena, buena. ¡Ojo! ¡Ojo! Este, paramédicos, paramédicos. ¿Está bien? ¿Todo bien? Se le ha movido el pañal, creo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ven acá! ¡Solo enfermo! ¡Vamos! ¡Gondora! Señora, yo no tengo bailarina. No, pero sí, señor. ¿Qué? ¿Qué? Señora, yo... Señora, yo no la tengo. Ah, ustedes han querido asegurar. Nos metemos, ya nos dejamos a la vieja que diga que no entramos. Ah, ¿de quién fue la idea? Porque, ¿de dónde ustedes fue la idea? De ella, de ella. Obviamente, después de aquí, de la problemática. ¿Ah? ¿La adiviné o no la adiviné? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos metemos, nos metas vieja. Siempre ella, eh. Carline, siempre, eh. Ella todavía se ríe, eh. Sí, sí, sí. ¿Nos metemos? ¿Es ella o no? Ay, Juanita, dije así. Siempre, eh. A ver, señora. Yo no iba a bailar porque los chicos no trajeron chicas de la salva para bailar. ¿Pero aquí estás vosotras? No, con ella sí he bailado, con ella. Ella no baila. ¿Qué tal son los ensayos con las chicas? Con ella sí. Con ella sí hicimos bien la coreografía. Pero la siguiente es un poco dura y me da cola. Ah, ¿es dura? Es dura. Es dura. No, no logré hacer bien. O está dura sin ir al gym porque va con Louis Wooting. Cuidado. Se equivocan, me han dicho. Sí, la... ¿Se equivoca mucho? ¡Sí! ¿La qué? El baile no lo haslecó. ¿La que? ¡Ay, señora! La corocococo. Como un lado no escucha... Es sorda de un lado. Ja 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 ja! Es cierto que te equivocas en los ensayos No No te equivocas Yo bailo muy bien Tenemos el video de los ensayos Ojo, como siempre se caen mierda, es increíble Siempre se caen mierda A ver ¿Qué es eso? Risa y risa, ¿entá el ensayo ahí? Mira, mira La única Fátima profesional Pasando sus pasos Y la señorita A ver, todavía recorta, dice Ella cae directora, ¿qué cosa? Ahí está, señora Ella baila a rock, señora Sí Ella estaba bien cortada Mira, ¿cómo reclama? Pero vea, va a reclamarla Señora, por eso yo reclamo O sea, se equivoca y encima reclama Pero tengo un reemplazo de ella Ojo Tiene reemplazo Yo tengo un reemplazo Ojo, reemplazo ¿Está dispuesta a aceptar un reemplazo o no? No, no quiere ser reemplazada No, ¿por qué? Porque si yo me lo he hecho Mira, 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 cómo le levanta la voz Pobre Luis Pobre Luis Yo sí tengo un reemplazo Yo sí tengo una maquilladora, señora Que sí sabe bien Dora y su ritmo amazódico Ojo al Amazonas, ¿eh? Ojo al Amazonas, ¿eh? Ojo al Amazonas Quien entendió, entendió, ¿eh? Y si a ti en las aguas del río Amazonas Se esconde el anaconda Ya todos tienen cuidado Y si a ti en las aguas del río Amazonas Se esconde el anaconda Ya todos tienen cuidado Yo no sabía que la señorita Era la nueva directora ¿Tú por qué cortas? ¿Qué es eso? ¿Por qué has cortado tú? Es que yo me he dado cuenta Que mis compañeras han cambiado No, 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 no Ustedes han cambiado los cuatro ¿Boicot? No, estamos ensayando Y ni si no hemos cambiado nada Terminamos de... Que falso ha sonado eso, ¿eh? Ya, que falso es lo que es Mira, yo me terminé de caracterizar Ya Y yo le dije, vamos a ensayar ¿En qué quería que ensayar? La cor... La cor... ¡No, ya fue! Ya Traje mi panante, ¿no? Sí, trajo su panante Y la señorita Por estar pegándose las pestañas Le digo Vamos a bailar Ay, espérate Que no están mirando Que me estoy pegando las pestañas Ah, ya Pelea, ¿eh? Pero te equivocas acá Se te... Se equivoca, ¿no? Se equivoca Sí, señor Que hablen las... Que hablen las profesionales Se equivoca A ver, pues, ponme la pocha Se equivoca o no se equivoca Ahí está La marinera hace rato La estoy viendo Sin nada Terminó el musical de Dora Ya Hasta el queso, ¿eh? Vamos con el musical de Bot... Botas Ah, no, mira acá que no Que no tiene musical Acá dice que Botas No tiene musical Sí, señor Le hemos ensayado con mi compañero Con mi... ¿Cómo estamos de tiempo? Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Señor ¿Cómo vamos, más o menos? Vamos con el bailarín, señor Con el bailarín Lamentablemente No Vamos a dejar esta parte Para la próxima semana Por las Olimpiadas ¿Sí? Por las Olimpiadas Son Juegos Olímpicos Olimpiadas Ni sabes Señora, pero yo ensayo que él me marcó la teografía Y ya lo hacemos muy bien bonito Sigue ensayando Sigue ensayando ¿Qué dice el público? Ay, mamá No, no Ojo, eh Pareciendo el mono Gracias, compañero ¿Quiere que baila o no quiera que baila? Gracias, los amo No hacemos nada Botas Y ritmo caporal Ay, 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 a ver Ah, este sí tiene copyright A ver Un poco caporal es, es tremendo, eh Es una locura, lo digo muy sencillo Es una puta locura, eh Lo que bailan ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué bonito! ¡Belísimo! ¡Qué bonito, eh! Extraordinario El bailarín Solo el bailarín Botas hasta el queso, eh Hasta el queso ¿Qué le ha dado ahora a Jota de para decir hasta el queso? El duende Oye ¿Estás despierto o no? ¿Estás despierto? Ya El duende gruñón Baila ¡Baila! ¡Epa! Me encanta el Os lo digo en serio Me encanta ¡Es espectacular! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¡Ojo! ¡Ojo la pelea, eh! Os zorros separando ¡Ojo! ¡Con dola! ¡Con dola la exploradora! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado ahí, eh! Vamos a analizar la pelea ¡Cuidado! ¡Ojo! ¿Hay separación? Vilchez se lleva a la bailarina Que se ha cruzado de hostias con... Con Dani Y rápidamente toda la exploradora gira a Dani Y ahí empieza el conflicto Atentos ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ya están enzarzaos! Se mete Joao para intentar Para intentar Para intentar Que no haya más pelea Pero es que Están enzarzaos Es decir, ya están Están ahí Están ahí, eh Están ahí Miren, se están pegando Tremendo al suelo Pero... ¡Por favor, hombre! ¿Qué le pasó, señor? ¡Ah! ¡Así es el baile, señora! ¡Así es el baile! ¿Os imagináis que este fuera el baile? Tradicional de Perú Sería increíble ese yo creo que sería el primero que aprendería es fácil, hombre solo hay que pegarse así es el baile, señorita se empuja como unos empellones pero yo que tengo que ver acá, señor entonces, buena yo que tengo que ver acá yo que tengo que ver acá, señor vamos con mochila y su ritmo festejo ojo, ¿eh? ojo 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 es que encima Martín sabe bailar todo, tío sabe bailar todo, ¿eh? ¿qué pasa de atrás? ¿qué pasa? un mono muy buenos, muy buenos, muy buenos los bailarines, las bailarinas extraordinarios todos los que están atrás, una basura grandes, grandes, grandes grandes, grandes excelente de este casting de este casting el que justo nos hemos perdido por el copyright pues nada hasta aquí espero que te haya gustado el vídeo dale like, suscríbete compártelo y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo de... ¡Suscríbete al canal!